¿Qué pasa en el zoológico de Kiev? Desde principios de año, 14 mamíferos que lo habitaban murieron. Primero lo hizo el elefante y hace poco murieron tres pingüinos y un chimpancé. Desde entonces, una reacción se organiza. Este sitio en Internet censa a los muertos. Su creador, un ex empleado, acusa a la nueva dirección. Hay animales que murieron cuando todavía eran jóvenes, como el chimpancé. Y si la cebra se mató fue porque no la cuidaban bien. Falta profesionalismo. ¿Cómo negar que es una tragedia? Esta ONG recoge críticas. Además de los que murieron, muchos animales fueron dados. La colección disminuyó en dos años. Tetiana Timochko denuncia una voluntad de eliminar el zoológico. Hace unos años, el alcalde quería desplazar el zoológico para poder construir en este terreno. En ese momento habíamos logrado defenderlo. Hoy, ¿quién se beneficia con una disminución de la colección? Los que quieren limpiar este terreno. La alcaldía niega que busque eliminar los animales para vender el terreno a inversores inmobiliarios. Y para convencer que todo marcha bien, abre grandes sus puertas. La investigación judicial no halló nada sospechoso. La tasa de mortalidad no es más elevada que en otros parques europeos. Y la tendencia general es de disminuir las colecciones. Hace 50 años, en este recinto, vivían tres especies de animales. Antes pensaban que era normal. Hoy los zoológicos tienen que parecerse lo más posible a la naturaleza. Tiene que haber menos barreras entre los animales y los visitantes. Y los recintos deben ser más salvajes. ¿Será que el parque pasó a ser el blanco de arreglo de cuentas para empleados despedidos? Es lo que piensa la dirección. En todo caso, no cabe duda que el zoológico se está poniendo viejo. El desafío de los próximos años será modernizarlo.